Así empieza el día de esta mamá de dos niños y queriendo hacer fitness. Mi día empezó a las 6.50 de la mañana que miren todavía ni había amanecido. Mi esposo ya listó a los niños y yo solo les puse el perfume y los peiné. Organicé mi cama para yo no estar sintiendo el ruido visual. Les di la leche a los niños y después nos fuimos. Estamos tratando de venir al gimnasio todos los días en la mañana. Ya en otro video les había dicho que nos cuidan los niños aquí en el gimnasio mientras nosotros nos ejercitamos. Me puse a hacer cardio. Hice otros ejercicios pero se me olvidó grabárselos. Mi esposo hizo pecho y después nos fuimos. Ya era hora del desayuno de mis hijos así que llegué de una a preparárselos. Les hice avena con banana. Les preparé huevito con salchicha. A mí se me estaban antojando esas salchichas pero no, yo estoy en dieta. Mi desayuno fueron claras de huevo con espinaca y cebolla. En otro video les voy a estar grabando qué es lo que yo estoy comiendo para bajar de peso. Esto fue lo que dejaron mis hijos. Ese fue el plato de Lía y este fue el plato de Alí. Después que terminaron de comer ellos se fueron a jugar. Me puse a limpiar la cocina y después me preparé mi café.